Estaba preguntando como que a qué punto tiene que llegar, no sé si el complejo de superioridad o el odio, para uno hacer eso a tal escala. Porque, por ejemplo, ahora mismo en Hong Kong están matando muchísima gente, en Hong Kong, en China, por esa misma vaina. Y es como que uno lo está viendo y uno no está haciendo absoluto. O sea, yo me pregunto todos los días qué yo puedo hacer, porque es como que las cosas son tan, como que las opciones son tan pocas. Y en esa época, ese documental me recordó mucho a la película esta de La Vita de Verla, porque al menos en los settings estaban idénticos. Sí, son idénticos. La Vita de Verla se inspiraron en el documental. Exactamente. O sea, yo dije, seguro esta gente vieron este documental para hacerlo. Y es como que, ¿a qué punto tiene que llegar esa ideología tan grande en todas las personas para hacer eso a tal escala? Porque yo no puedo creer que todo el mundo, todos los nazis o todos los alemanes hayan sido nazis. Exacto. Pero todos sí hacían lo que tenían que, lo que les obligaban a hacer. Pero tú lo dijiste, ¿por qué? Tú dices, estamos viendo que en Hong Kong está pasando algo similar, están destruyendo la ciudad, la están cumpliendo en otra cosa. Todavía no hay esas masacres, pero sí al que se opone le rompe la cabeza. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, ese problema se institucionalizó tanto, el odio, se convirtió en institucional, que no había forma de convencer a la gente de que hiciera algo. O sea, es algo que vemos en varias escalas, algunas, bueno, todas han sido más pequeñas que la escala nazi, pero similar. Entonces, es como en Estados Unidos, en el siglo XIX, que las personas iban a la iglesia y volvían a su casa y tenían un esclavo. Se iban a la iglesia, leían la Biblia, cantaban y en la casa tenían un esclavo. ¿Cómo tú justificas una persona que sea proponente de la fe, del amor al prójimo y que tenga un esclavo en su casa? No, no uno, que tenga varios. Jorge, levantó la mano. Sí, pero es que yo iba a comentar algo, que era sobre, en el comienzo del documental aparece una parte que a ellos lo tatuaban con números para identificarlo. Y eso, yo lo relacioné con algo que está pasando ahora mismo. No sé si usted sabe el proyecto que tiene Elon Musk de... Neurolink. Ajá, el Neurolink, que es eso mismo, que es como para identificar a cada persona. Cada persona va a tener una de esas vainas y como para mantenerlo al tanto de todo lo que hace, su ritmo cardíaco, su... las ondas neuronales y todo eso. Y una sociedad muy organizada como la alemana, ellos no necesitaron una tecnología tan avanzada para lograrlo. Porque allá, él fue el primer país del mundo donde toda su población tenía un carnet de identidad. Ellos sabían dónde vivía todo el mundo, cuántas personas vivían con él, y quién le quedaba más cerca, cuál líder le quedaba más cerca, cuál de la organización. Por eso ellos no tenían ese control absoluto. ¿Qué ha sucedido con la democracia? La democracia tiende a dificultar eso. Que la gente tenga... O sea, tan fácil seguirla. Pero lo quieren quitar ese... Eso no lo he leído aún. Escuché ayer algo que hablaba de eso. Por eso me imaginé que era lo que lo mencionaba. Y en el peligro está quién controla esa información. Totalmente. Y ya lo están probando en animales, en cerdos, y que se puede ver como... Eso vi, que es un cerdo. Sí, sí. Entonces, las hermanas Alvarado. ¿Quién me la anotó primero? ¿Una de las hermanas o Laura? Una de las hermanas. ¿Cuál de las dos hermanas? Su lady. Su lady. Ajá. Bueno, yo iba a referir en la capeta, así como Ruret decía, y usted, Nanu, como la propia sociedad, la violencia se va institucionalizando de este grado, que es difícil distinguir dónde está lo correcto y hasta dónde está lo incorrecto. Porque todo parece correcto. Cuando usted decía de los esclavos, yo creo que el mayor problema es que no se conocía que los esclavos también eran seres humanos. O sea, ellos, por más que lo escuchaban en la propia Biblia, que todos los seres humanos es igual, ellos no podían tener la capacidad, tal vez mental, tal vez física, por lo social, por lo que se estaba viviendo, que los esclavos también eran seres humanos. Algo que me dejó muy impactada fue la gran cantidad de muertos por trillonadas. Pero, como el documental lo deja muy claro, Ruret también hablaba de Hong Kong, al final se invitan a la historia, porque me pierdo mucho mi internet, ya está así. Pero bueno, decía que, como Ruret decía, al igual que Hong Kong, los muertos pasaron, como los nazis y los judíos directamente, a la historia. Y esa historia, no simplemente es historia, se sigue repitiendo hoy, pero estos sucesos tan desagradables, tan inhumanos, se fueron a los libros de las historias. Y no se hace una sociedad que sea crítica, justa, que pueda tener una capacidad de un grupo colectivo de decir, no es posible que esto siga pasando. Y fíjate que yo les decía en Historia del Cine eso, que uno de los grandes aportes de la modernidad fue este sentimiento de solidaridad, que el mundo clásico no pudo generar. Porque hablamos del siglo XIX, del siglo XX, pero pasaba muy similar cuando los españoles llegaron con los europeos, porque también lo hicieron los ingleses lo hicieron en Estados Unidos, lo hicieron en Canadá, los portugueses lo hicieron en Brasil. No respetaron a las etnias que encontraron, no la consideraban digna de respeto. O sea, la solidaridad no es un valor clásico. Sí, dice Ruder, hay un punto que sale de ahí, entonces también se le agrega el odio, pero el nivel de los nazis no tiene parangón, ya eso es demasiado. Como eso como, pero uno piensa en los indígenas y fueron también exterminados, y aplicaron la misma receta. El mundo clásico no tiene, no cree en la solidaridad, tú tienes que ganártelo, tu puesto. Zuleni o Laura, ¿cuál fue que le adelantó primero? Laura. Yo lo que iba a seguir no puede ser en mala línea, no tanto por el odio y por la ideología, porque es verdad, una ideología lleva a una persona, hace muchísimas cosas. Es más, por el hecho de que en el documental, el que estaba hablando decía que había un tipo de prisión y agarraban y metían tanto hombres como mujeres en cuartos y cuando no podían ni pararse, ni tumbarse, y lo torturaban y los trucos de ventilación que había no podían, o sea, no callaban los gritos. Entonces yo me imagino, ¿qué falta, qué cantidad de falta de empatía tiene que tener para tú escuchar a una persona sin tener que verla? Porque lo más seguro que estaban patrullando no lo veían, sin tener que verla o viéndola, no sentí un mínimo de empatía como mierda, o sea, estaba sufriendo. ¿Qué nivel? Porque está bien, yo puedo, digamos, no compartir la idea de un gringo extremista republicano que está contra el racista, pero si lo están torturando, no es que yo, ah, ok, qué bueno, te estoy torturando, me voy a hacer la loca. ¿Qué fuerza de empatía tiene que tener más de la ideología de la superioridad para tú, que no te importa, o sea, que no se te revuelva ni un chin en el corazón? Sí, ahí tampoco yo llego a entender cómo es posible que sea, porque nosotros mismos esa gente se murió, pero esa gente no se murió sola, ni fue un día, no fue como Thanos que cruza los dedos, chasquea los dedos y se muere la mitad del mundo. No, esa gente había que matarlo. Tenían que reunirse a hacerlo, y luego de muerto, tú matabas 10, eran 10 cadáveres que guardaron. No sé cómo tú volvías a matar 10. ¿En qué momento? A ellos les surgió como la pregunta, y no está mal lo que estamos haciendo. No, y que tenían que clasificar los cadáveres, porque el cabello se va a usar para esto, los huesos para aquello, y así. La ropa primero, los dientes tenían que sacarlo por si tenían una corona de oro. Y también, yo me imagino que las personas que ellos ponían en esos cargos, así como de jefe y de comandante, eran gente que creían de corazón que esas personas eran animales, que ellos estaban seguros de lo suyo, y por eso a ellos les dolía menos. Me imagino yo, porque es que no hay otra explicación de cómo ellos se podían permitir. Eso, esa fue la excusa que ellos dieron, que seguían órdenes, y el liderazgo entendía que había varios tipos de personas, o sea, el moto era bien interesante, todos los hombres han sido creados iguales por Dios, pero algunos hombres son más iguales que otros. Es bien curioso, tú le enseñas eso a la gente, pues la gente se lo cree. Pero en qué momento, ninguno le remordió la conciencia, o, peor aún, ¿qué hicieron los que le remordieron la conciencia, los que la conciencia le remordían, que permitieron que entonces siguiera? Entonces siempre aparecen, no, las historias de los intentos de asesinato de Hitler, son bien interesantes, bien graciosas. Entonces, a él tuvo dos intentos de asesinar, dos atentados, doce, y él sobrevivió a las doce veces. Entonces, eso es interesante, ahí comienzan los ocultistas a decir, no, que él tenía un pacto con el diablo, no, que él tenía que... Pero era el país entero que tenía el pacto, era el partido entero, era el ejército entero. Y esa es la pregunta que hace el documental, ¿qué se necesita para que esto pase de nuevo? Entonces, Zuleni, que levantó la mano hace ya un ratito. Como dicen los chicos, el documental deja una realidad que el que no ha compartido tantas veces con eso, él saca lágrimas. Yo también vi la película de Ana Frank, y a mí también me sacó muchas lágrimas. De verdad que, aunque ha pasado tantos años, nosotros no tenemos esa referencia social, como para que en nuestra conciencia se queden las cosas que pudieron provocar eso que sucedió y cómo no volverlo a hacer. También esa solidaridad que usted hablaba. ¿Dónde quedan esos pactos sociales en ese momento? ¿Dónde tú describes cuál es la realidad que debes seguir? ¿Dónde queda lo que se llama el humanismo? ¿Dónde es que se llega al límite donde ya no importa si no yo, como yo? Ya nada más importa que lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo quiero. ¿Dónde queda todo eso? De verdad que yo nunca me lo puedo explicar, y esa realidad me marcó demasiado. Sí, eso que dice Zuleni, es muy bien valioso, Zuleni, gracias. Porque, ¿dónde se despertó la solidaridad entonces? ¿Qué es lo que ha permitido que esto no se repita? ¿O qué ha impedido que esto se repita? Porque de que ha habido intentos de repetirlo, son varios. Y en menor escala, siempre. Pero en menor escala porque no han podido llegar a ser en la mayor escala. Entonces tú tienes, no sé si conoces Camboya, un país asiático, en el cual se instaló un régimen, el Gemer Rojo, que era un régimen fascista, ellos hacían lo mismo que los nazis. Ellos mataron dos millones de personas. Tú te quedas como un partido político, quemaste dos millones de personas. Ah, bueno, pero entonces hubo una guerra civil y lo tumbaron, y claro, y los encarcelaron. Eso fue en los 80. ¿Sabe qué pasó en los 90? ¿El partido volvió al poder? ¿Y tiene 30 años gobernando? 30 años tiene. Entonces tú dices, hay países en los cuales algún proceso de su conformación social tiene problema, porque ellos mataron, sí, aquí más la matanza del perejil, fue Trujillo, pero Trujillo lo mataron también. Entonces aquí vemos que sí, que no ocurrió esto, y cada vez que había un intento de volver a poner a Trujillo en el poder, o un Trujillo en el poder, la gente se levanta y dice, no, ¿cómo va a ser? Y se le sigue enseñando a ustedes los jóvenes que Trujillo era malo. Entonces algunos dicen, no, pues no era tan malo, mira, cuando no robaban, etcétera, etcétera. No hay Furech, porque Trujillo no le gustaba el cine, el cine nunca se desarrolló. La leyenda es que hay fotos, que hay fotografías, no sé si vieron la película del tío de Fernando, que es muy interesante, ahora no lo han visto, y la Isla Rota, pero es bueno que la vieron. Porque el libro funciona, porque al no ver Furech eso tiene que recrearlo. Y hay una leyenda de que hay un fotógrafo, de que Trujillo mandó un fotógrafo para que... Y esa se supone que andan esas fotos por ahí, pero nadie las ha visto. O, si el que la ha visto no lo ha podido mostrar. Pero entonces no tenemos... No tenemos ejemplos. Entonces dice Ruler de la olla documental el mensaje que deja. Y cómo podemos ver qué diferencia hay entre este documental que es tan corto comparado con los otros que hemos visto y los otros. Sí, si uno abre un documental así, pero entonces ahí tendríamos que hacerlo. En la realidad, entrevistando a personas ideas de la realidad, aquí sí habría, serían necesarias las entrevistas. Porque ocurre que la ventaja que tiene este documental es que los nazis eran muy artistas. Fíjense cómo el documental comienza con la construcción de los diversos estilos de la torre de vigilancia. O sea, eso es una forma de engancharte. Pero mira, qué raro, mira esta que parece una pagoda, mira esta que... aquí no teníamos eso. La frontera. Y dice Sulevich, entre la diferencia que tenemos al color, esa quizá la primera, está el hecho de unos acercamientos, no solamente del primer plano, sino que hay un acercamiento, pero ese acercamiento tiene un porqué. Aquí, como le pasó a la mayoría, quizá a todos, el documental produce una identificación afectiva. Nosotros nos sentimos dolidos o deberíamos sentirnos dolidos con lo que vemos. El que no sintió no levanta la mano. No, mejor que no la levante porque ese es el impostor de amoroso. No sé, ¿te conoces el juego? No, yo vi el video que soy yo, Fernando. Vamos a jugar ahorita, profesor. Fernando, soy un video en Instagram explicando de un amigo que él tenía que era muy querido y que él nunca pensó que le iba a traicionar. Y fue muy... Me hay una novela que yo veo que el capítulo... Allá voy, regresate, Rafael. El capítulo que... Que ve... El capítulo de fin de semana era eso, la gente jugando a momos. Una novela por Facebook. Dice a Rubén, ¿qué novela? Ahora yo le explico. Luna, levanta la mano. Sí, profe, yo voy a decir algo un poquito controversial, pero yo siento que ninguna de las dos formas no va a evolucionar en el ejemplo. El racismo norteamericano, muchos de los negros le tienen un resentimiento a los blancos, aunque fue algo que ya pasó en muchos judíos, los alemanes. Hay un odio entre haitianos y dominicanos. Ya las cosas pasaron y mucha gente, o sea, ya nuestras generaciones pasaron y como que eso no se supera. Muchas veces sigue ese odio ahí y para mí eso es lo que en parte hace volver a todas esas cosas. ese resentimiento que se queda. Yo no me voy incomodica por un español o por un que se yo, eso ya pasó, eso no tiene que ver conmigo. Ah, pero porque uno no ve a los españoles como que son menores, ahí está el complejo otra vez de superioridad. Claro, el complejo que se llama eurocentrismo, de si, o sea, como cultura, nosotros somos una cultura que surge de la cultura greco-latina judio-cristiana. Entonces, ahí están las raíces de la cultura en Europa y en el Medio Oriente, no en África. Entonces, pero, cuando voy a contar un comentario, esa pregunta que tú y Marrullo te hacías, ¿cómo es posible que la gente llegue a este punto de odio? Entonces, hay que evitar llegar a ese punto de odio porque es posible. Entonces, Luna, ahí sí yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo de acercamiento entre los dos pueblos que compartimos la isla, que hay gente que dice que va a pasar en el futuro, al final, yo no sé, yo lo veo que somos tan distintos y también entiendo que no se necesita Ashley que está más cerca en San Juan, quizá lo podrá decir porque igual ocurre entre los mexicanos y los norteamericanos, la distancia siempre está ahí o miren qué curioso entre los canadienses y los norteamericanos, la distancia siempre está ahí y son blancos y hablan inglés, ¿no? Entonces, quizá esa diferencia no sea necesaria y se llama Europa, Francia y España son vecinos y son totalmente diferentes, Italia y Suiza son vecinos y son totalmente diferentes y le hace daño, ¿no? Miren que uno puede disfrutar de una película francesa comiendo espagueti. Sí, profe, y también quería decir porque también es un ejemplo, yo no digo, porque al final todos somos muy mezclados de entender un ejemplo, yo tengo, mi abuela es de Palestina, por ejemplo, pero mi papá es de los Estados Unidos, yo tengo dos países que no se llevan muy bien y como que no le tengo resentimiento a ninguno de los dos, ¿ustedes entienden lo que yo quiero decir? más o menos. Sí, eso es lo que debería ser, a lo que tenemos que trabajar para que más personas crezcan olvidando esos resentimientos y los que no olvidan el resentimiento por lo menos que no lo pongan a crecer, entonces hay un problema grave en Estados Unidos que lo estamos viviendo en el día a día del 2020, la gente cada día parece odiarse más y eso, eso hay que evitar que se extienda por el mundo, porque estos odios horizontales terminan produciendo guerras, porque el odio que Hitler aupó, que Hitler promovió, tenía que haber existido, era imposible que él se le ocurriera, vamos a decir que esta gente son malos si nadie lo apoyaron, porque le iban a decir pues tú estás loco, entonces como dice Leona, aquí hay un odio generacional y probablemente en Haití dicen odio generacional también contra los dominicanos, entonces cuando alguien quiera atizarle el odio, encuentra quien lo apoye, y el odio, el odio, ¿por qué agua ley? relajando, profe, relajando, porque tú estás pidiendo que visa para Palestina, dile, mándalo para allá, no, 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 no sería un despropósito, yo quiero visa americana, no palestina, en verdad, no, yo soy más de Europa, muy humilde ella, aquí la liga europea es de Diana, la presi, la presi, mía, mía, sí, sí, europea no venga alemana, que come sándwich, dulce los panos, nos queda un minuto a esto, ¿qué hacemos? ¿entramos con el de Gino? ¿entramos con el de Gino? ¿el de Gino? Entonces nos vemos ahora. Ahora, voy a salir de un sitio donde hace calor siempre con otro sitio donde hace calor siempre, dime mi amor, ¿en qué estamos? Para que cambie de ambiente, ¿no? Sí, sí, yo voy a cambiar el ambiente, pero para el norte, ¿por qué? Dime. Europa, Europa. Vete para donde, Nanook, ahí no vas a pasar calor. Pero Dios, ¿por qué es que ahí no está lo extremo? Lo extremo está full. Podemos buscar un punto medio. Un país templado, un clima templado. Chancho, más. Argentina, Argentina templado. Uno cambia de temporada, por lo menos, ¿sabes? Algo variado, pero... No, pero el clima de Argentina amarga. Recuerda que yo soy postmoderno. Sí. No es negocio. La historia europea, la tecnología...